Atención, porque los polos estamos en Bubly Live y resulta que nos hemos dado cuenta de una cosa aquí en la mina. ¡Seguidnos! Porque hemos encontrado una cosa que tenemos que resolver. Vamos a aprovechar y así hacemos un poquito de pastuki también, ¿no? Es que, bueno, habíamos venido de hecho a hacer pastuki y me he dado cuenta de esta cosa que hemos encontrado aquí. Vamos a abrir esto. Vale, vamos para allá. Sígueme, Maribel. Sígueme. Bueno, te voy a abrir esto para que lo lleves tú, ¿vale? Y ahora ya hacia el fondo. Eso es. Aquí estamos. ¡Ay, aquí no es! ¡Aquí no es! Pero bueno, voy a abrir todo esto, ¿vale? Para sacar la pastuki esta, que aquí hay un montón de oro, ¿vale? La pastuki siempre es necesaria en Bubly Live, así que vamos a pillar esto. Tú ves sacando pastuki. ¿Pero qué hago? ¿Voy sacando? Tú ves sacando y vuelves a por esto. Yo, mientras, voy a abrir lo otro. Que creo que está... Pues por este lado estará, ¿no? A ver si ahora no lo encuentro. ¡Abre! ¡Abre, Manuel! Vamos allá, venga. Tira recto, tira recto al fondo. ¡Ostras! Pues aquí no es. Me he equivocado de sitio, Maribel. Aquí abajo, tal vez. A ver. ¡Ostras! Me he perdido, ¿eh? ¡Vale! ¡Ya he llegado! ¡Ya he llegado! Aquí era. Creía que me había perdido, pero no. ¡Atención! Esto es lo que hemos descubierto, ¿eh? Fijaos. Ahí hay como una especie de puerta redonda. Y aquí está. Hay una figura con un río y una figura gigante, que creo que sé lo que es. Y esto es el templo. El templo de la isla. Así que creo que vamos a tener que ir a esos dos sitios para ver de qué va esto de la puerta misteriosa de la mina. Bueno, pues hemos sacado un poquito de pasta, no mucha, porque nos hemos entretenido mirando eso. Y vamos a ir a... Primero vamos a dejar la pastuki y luego vamos a ver de qué se trata lo que acabamos de encontrar. O sea, que nos va a tocar ir a la isla de la jungla. ¿Para qué quieres un Monster Truck si no es para subir por las montañas, Maribel? Va muy bien, ¿eh? Hombre, te diré, atajas bastante, ¿eh? Mira. Vamos a atajar por aquí. Mira para arriba, Manuel. Con las bolsas se han caído todas. Vaya, se han caído. Pero bueno, estamos al lado ya, Maribel, así que no te preocupes. Vale, pilla dos bolsas y yo pillo otras dos. Bueno, yo meto la pastuki, ¿eh? Bom, que me había quedado un poco tieso, la verdad, de pastuki. Por eso hemos ido a recoger un poco de minas y nos hemos dado cuenta de eso. Y entonces he dicho... ¡Ajá! Vamos a ver de qué se trata esta cosa. Así que vente mientras yo saco el Monster Truck y nos vamos para allá, ¿eh, Mari? Aquí arriba hay un helicóptero. He visto por aquí, Mari. A ver si lo podemos pillar. Molino de viento. ¿Dónde? Bueno, molino de estos de energía. Aquí hay un helicóptero, Mari. Hay que pillarlo. Atención porque ya estamos en helicóptero y nos vamos para allá, ¿eh? La verdad es que está el día un poco nubladito para ver el paisaje, así que nos vemos allí. Atención que estamos llegando, ¿eh? Aquí está el templo. Este es uno de los que sale en el mapa. Yo creo que vamos a meternos aquí, ¿no, Mari? No te choques, Manuel. No te choques. Vale. Qué bien he dejado el coche, ¿eh? Y ya vamos a pillar una bomba de estas para abrir la puerta. ¿Una o dos? Pues yo creo que con una valdrá. Pero bueno, si te hace ilusión pillar otra. Oye, qué bien va el jetpack, ¿eh? No me cansaré de decirlo. La dejo ahí, ¿eh? Cuidado, que me da. A ver. ¿Va a explotar? Vamos. Ah, pues sí que se ha abierto, ¿eh, Maribel? La he abierto y aquí hay un ascensor. ¿Dónde estás? Aquí, es que he dejado la bomba de fuera. Ah, vale. La has dejado bien. Vale, pues vamos a ver de qué se trata esta cosa, ¿eh? La verdad es que no se nos había ocurrido venir al templo aún, ¿eh? Ostras, ¿has visto eso? Hay dibujos. Había como un ovni ahí arriba. Bueno, vamos a ver. Seguimos bajando. ¡Ah! ¿Eh? ¿Qué haces? Me voy a agarrar a la pared, mira. ¡Ah! ¡No! Vale, vamos para allá. Ostras. Oh, qué música. Habrán trampas aquí, Maribel. Cuidado, ¿dónde pisas, eh? ¿No has visto las películas de Indiana Jones? Es verdad. No, 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 no me agarres. Ah, perdón. ¿Qué quieres? ¿Qué pasa? A la primera. Ah, pues sí. Sí. Sí, sí. Se activan unas trampas. Qué bien. Somos Indiana Jones, Julián. Vale, he pasado a Maribel. Esto parece lo de Stamble Guys, ¿eh? Del templo. Del templo, ¿eh? La miedo pisar las baldosas. Creo que no tiene nada que ver. Vamos. Vale. Yo paso ya, ¿eh? ¡Ay! A ver, Maribel. Qué susto, casi. ¡No! Casi acabas como mortadela, Maribel. Oye, no me digas que hemos llegado aquí para que esto esté cerrado, tío. Ah, no, se abre. Se abre, se abre. Aquí hay unos boblis aquí con... ¿Qué es esto? Ah, son espejos. Ostras, qué bien hecho está, ¿no? A ver. Pero habrá que hacer algo para... Ah, mira, mira. Aquí hay un haz de luz. Supongo que este haz de luz lo tendremos que dirigir a algún sitio, ¿no? Donde habría que... Aquí, aquí. A la piedra esta será, Maribel. ¿A qué piedra? Ah, bueno. Espera, aquí hay varias. Hay dos piedras aquí. ¿Otra piedra? ¿Cuántas piedras hay, tío? Ah, sí que gira, sí que gira. Ostras, qué chulo. Mira. Vale, vale, le voy a poner ahí. Ay, no, no puedo. Pero ¿sabes lo que estás haciendo? Sí. Claro que lo sé. Tenemos que dirigir... No la líes, Julián, ¿eh? Tenemos que dirigir el haz de luz, ¿no ves? Que va por aquí. Ah, vale. Ahora lo dirigimos ahí a ese, creo. A ver, un poco más. Vale, ya lo tenemos ahí. A ver. Vale, dirigimos ahí. Y ahora con este deberíamos de girarlo. Ah, ostras, sí. ¿Y a dónde damos con esto? Ah, ese de aquí hay allí, ¿no? A ver. ¡Uh, chaval, mira! Vale, y este sí que le puedo... Ay, no. ¿De dónde va este? Vale, ya está. Este habrá que encararlo para que le dé a esta piedra. ¿Entiendes? ¿Así, Julián? ¿Así? Bueno, espérate, espérate, que tengo que darle a ese. Ah. Vale, vale, vale. Ahí, ahí. Ahora sí. Vale, y ahora este hay que dirigirlo a esta roca, ¿será, no? No, será a aquellos de allá, a este. Hombre, que no, que aquí hay una roca. Mira, ¿ves? Le damos a esto y se abre esta puerta. Ah, vale, 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 vale. Es que yo me imagino que podrás ir cambiándolo y se irán abriendo. ¿Qué hay ahí? ¿Pastuki? ¡Hola! Eh, el sombrero de Indiana Jones nos ha salido. ¡Qué guay! Vale, pues. Sí, sí, me ha salido. Vale, ahora supongo que tendremos que abrir las otras puertas, ¿no? O sea, que hay que dirigirlo a otro lado, el haz. Vale. Lo estoy moviendo, Julián. ¿A dónde? No sé. Vale, tú mueve, mueve. Habrá que intentar encontrar otra combinación para llevarlo aquí. Vale, pues entonces vamos a girar esto. A ver, a ver qué podemos hacer con este haz. Vale, ya está claro. Vamos a hacerlo a la inversa, ¿vale? Este está claro que le tendrá que dar con este. Y aquí debería dar un haz de luz. Este. Este podría encarar allí si viniera aquí el haz de luz. Vale. Ahí está, ahí está. ¿Le damos o no? Ay, no, que le doy al pedrusco este ahora. Ah, vale, ya está claro, Maribel. Creo que tenemos que girarlo más aquí, hasta este lado. Vale, vamos a girarlo todo. Todo, todo, todo. Todo, todo, hasta que le demos a ese que hay ahí. Vale, vale, ahora sí. Ahora sí. Lo tenemos, ¿eh? Vale, creo que podemos dirigir este haz de luz a ese de aquí. A este. Si lo giramos un poquito más, ¿no? Aquí. Lo tenemos. Se abre esta puerta. Oh, ¿qué es esto? Eh, es como un plano, ¿no? Sí. Te pone que se entra por ahí, es un laberinto y se sale por allá. Vale, y, pero... Ese es el camino. Ah, vale, este es el camino. Intenta memorizarlo. Ostras, vale, pues es recto, recto, derecha, izquierda, derecha. Le voy a hacer una foto porque si no se me va a olvidar, ¿eh? Foto al canto. Bueno, aquí no hay nada más que hacer. No, aquí no, aquí solo era esto. Aquí abrir esta. Porque esto no habrá que hacer. Voy a romper esto, a ver qué pasa. ¿Hay algo? No, no hay nada. No hay nada. Aquí hay como unas antorchas que, oye, igual alguna de estas nos viene bien. Voy a pillar una de estas, la dejo aquí fuera, por si acaso. Hay que darle al otro. ¿Cómo le damos? Si giramos esto, ¿puedo llegar al otro? No, no llegó. Pues hay que buscar la otra manera de llegar a los otros, ¿eh, Mari? Vale, creo que ya. Si esto lo tiramos para allá y ahora este lo metemos hacia... Uf, no sé si vamos a poder. Vale, lo reflejamos ahí. A ver, para, 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 para. Vale, dale a este, a este. A este tienes que darle. Vale, y de aquí ya creo que podremos darle. A la última. ¡Vamos! Muy bien, Maribel. Eh, no está nada mal. Trabajo de equipo, ¿eh? Bueno, atención porque se ha abierto esta puerta. Vamos a ver. Porque por aquí no hemos venido, ¿no? No, pero baja mucho, ¿no, esto? Ah, pues sí, pero bueno, habrá que... Hay que ir en plan aventurero, Maribel. A ver, necesitamos encontrar un objeto, ¿no? Que es el que habrá que llevar a... Las vasijas no tienen nada. No. Aquí hay una antorchita y... A ver si esto es... Me he dado que esto me suena a trampa, ¿eh? No. ¡Ah, sí! ¡Me voy a quedar seco! Es una trampa, Maribel. Yo te lo he dicho. Es que me has avisado tú antes y yo ya iba alerta, claro. Bueno, pero podemos volar. No, no. No nos va esto. ¿Entonces qué hacemos? ¿Qué hacemos? Hay como... Ahí hay un trozo de pizza, ¿no? ¿Dónde? A ver. Y... Ah, bueno, podemos ir por los lados, ¿no? No. ¡No! No podemos ir por los lados. Espérate, ya está claro, Maribel. Creo que los cuadrados estos son los que se pueden pisar. Es lo que venía en el... No, no, no. Quieta, quieta, quieta. Ah, vale, ya sé. Ya sé lo que dice. A ver. Efectivamente, este es el uno. Este es el dos. Ahora giramos a este lado. Uno. Ahora recto. Uno. Vale, ahora... Uno por aquí. Uno. Y dos. Ahora tenemos que cruzar aquí, a este lado, todo. Pues menos mal que te has dado cuenta. Dos más. Uno por aquí. Uno recto. Y ya está. Vamos. Toma ya. Maribel, que... Ah, digo que... Se ha quedado el puente. Se ha quedado justo el puente. Oye, qué guapo está esto, ¿no? Está chulísimo. ¿Cómo mola? Y ahora aquí, ¿qué? A ver. A ver, ¿qué hay que hacer aquí? ¿Esto qué son? Estas son unas ruedas. Ahora hay que hacer algo con ellas, obviamente. Ah, vale. Hay que... Uh, 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 atención. Para que ponernos allí. Creo que hay que... Esto es un juego de la... Sí, 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 sí. Ya sé lo que hay que hacer. Creo que con estas ruedas manejamos las de la pared. Y esa bola hay que llevarla para que caiga aquí abajo. Mira, a ver cómo se mueve esto. Ahora pillo la bolita. Y vamos por este lado. Ahora te la paso a ti. Y tienes que volverla a llevar por arriba, ¿eh? No la llevas por abajo que se cae. Vale. ¿Mela, la mela? Voy, voy, voy. ¡No, no, no! Maribel. Culpa mía, culpa mía. Un poco más. Vale, lo tienes. Ahora, para el otro lado. ¡Ay, no! Dale, vale, la tengo, la tengo. No lo he perdido. Vale. Vale, sigue girando. Sigue girando, sigue girando. ¡Quieta! Vale, ya ha caído. Vale, entrénate para saber para dónde tienes que girar luego, ¿eh? Voy. Un poco más. Uy, tienes que bajar eso más, ¿eh? Esta parte va a ser un poco complicada, ¿eh? Vale, gira un poquitín solo. ¡Vuelve! Vuelve. Vuelve. Oye, un poquito complicado esto, ¿eh? Vamos a ver. Claro, es que esto es un puzzle milenario. Entonces, un poco más, Maribel. Vale, lo tengo. Vale, ahora vuelve para atrás porque esa rueda también maneja la de abajo, ¿vale? Vale. Vale. Vas a tener que girar más, ¿eh? Vale, vale, ya, 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 ya. Un momento, espera que vea. Espera que vea. Vale, ahora parece que solo tienes que dejarla caer para el otro lado. Ya está, ¿eh? A ver lo que pasa. Atención. Me he desmayado. Mal momento. Vale. Ahora, suéltala, Maribel. Tenemos la bola luminosa. ¿Y qué hay que hacer con esto? Vale. Esto hay que pillarlo para algo. Ah, hay que ponerlo ahí, creo. Hay un baúl ahí, ¿lo ves? A la derecha. Ah, ostras, pues vamos a ver lo que hay. A ver, seguro que hay algo. Pero a ver si va a desaparecer la pelota esa brillante. A ver. Regalaco al canto. ¡Eh! ¡Eh! La chaqueta de Indiana y de explorador. Ah, ostras, que nos lo podemos poner. Ya. Aquí. Tal cual. Claro. Menuda pintaza de explorador tenemos ahora. A ver, vamos a pillar la bolita. Ay, 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 que se va, que se va, que se va. Píllala, píllala, píllala. Píllala. Vale. Maribel, la tienes que poner aquí. Ya lo hago yo. A ver, Maribel, no vamos a jugar ahora a los bolos, ¿eh? No vamos a jugar a los bolos. Perdón. Pillo la esfera luminosa y supongo que hay que ponerla aquí. Se ha ido el pelotón este gigante, Maribel. Pues sí. ¿Seguimos por aquí? Tenemos que seguir, Maribel, ¿qué vas a hacer? Está lleno de pies de plátano, cuidado. Sí. ¡No! Están cayendo todas las bolas, ¿eh? ¡Ostras! Hay que cubrirse aquí en los huecos. Sí, 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 hay que... Viene otra. ¿Por qué has hecho eso? ¡Corre, corre, corre! Aquí hay como una especie de coche... Estoy viendo el jeroglífico, Maribel, porque esto a lo mejor es una pista para luego. Pues yo mientras voy corriendo al otro hueco. Esto es como un coche... Esto es como el coche cohete ese. Esto es un Kraken, Maribel. Vale. Vale, ha pasado. Parece que hay que alimentarlo con algo. Me pino, Maribel. Ah, ¿pero te has ido? Sí, claro. Si quieres... Ahora ya no sé si voy a encontrar directo... Me voy a pillar. Pues nada, cuando veas el boloncho ya sabes que es para el otro lado, Maribel. Aquí hay un ovni... ¡Ah! Es un ovni con lo de la pizza. Esto es lo que hicimos el otro día. Ah, o sea, que estos son pasajes de lo que puedes encontrar en Booby Life, ¿no? O sea, que hay un Kraken. Pues lo que había en el primer jeroglífico era el coche cohete ese, que yo ya lo tengo. Vale. Tendrás que esperarte ahí, Maribel, ¿eh? Vale, bueno. Porque no da tiempo a hacer dos. Yo tiro para adelante, ¿vale? Vale. Viene la bola, me viene justo. Vale, ¿y esto qué es? ¿Esto es una especie de árbol o qué es esto? Voy a detener la bola con estas ánforas. Seguro que son capaces de frenarla. Creo que me he caído y he roto... Muy bien, Maribel. Pues no. Yo voy avanzando, ¿eh? Las rompe como si fueran nueces. O sea, que no intentéis esto. Te da más la bola y tampoco te hace nada, ¿eh, Julián? ¿Cómo que no? No para que los otros. Te da un viaje. Bueno, sí, pero que no... Ostras, que no me da tiempo. Vamos, 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 vamos. Vamos, vamos. Ah, no me ha hecho nada. No, por eso te digo. Solo te da un empujón y ya está. Vale. Oye, ¿qué pantalones te has puesto más raro? Los que llevaba, Maribel. Ah, pero ¿qué teníamos el ocidente, ¿no? No, yo estoy llevando rojo. Ostras, caen aquí al agua las bolas. ¿Y qué hay ahí? ¿Asoma a caer? Pues... Es que no quiero caerme. No quiero caerme. Hay agua. Vamos a ver que aquí... Aquí habrá que hacer algo, Maribel. Sí, sí. Hay varias habitaciones, ¿no? Vale, aquí hay una habitación. Qué chulo es esto, ¿eh? Ostras, que por aquí sigue esto. Hay aquí otra... Otra... Aquí hay otra habitación. Ostras, esto es un laberinto, ¿eh? ¡Eh, hay una cosa aquí! ¡Oh! Voy, voy. Un artefacto. Es una bomba. Y si la suelto, ¿qué pasa? Ostras, que explota, Maribel. Espero que no sea... Ah, no, no ha explotado, ¿verdad? Menos mal. Vale, pues esa bola... Eso tiene pinta de ser un artefacto, ¿eh? Bueno, voy a coger y lo llevo a algún lado, ¿no? Sí, bueno, ahora... A la sala central. Vale, ya dejaron la sala central mientras seguimos investigando esto, ¿no? Vale, aquí no hay nada más. Lo dicho, vamos a sacar la bolita. Ya está. Por este lado no hay nada. ¿Has llegado al final, por allí? Sí, no hay nada, no hay nada. Vale. De momento tenemos... Qué susto me ha dado la bola, la he visto. Tenemos esto que lo voy a dejar aquí, ¿eh? Vale, vamos a... Vamos a ver si encontramos algo más. Por este lado parece que no hay nada. No, no hay nada. O sea, que solo estaba la bola esa. Ah, no, por el otro lado no hay nada. Ostras, no sé, debería... Hay otra sala, ¿eh? Debería de haber algo más aquí, ¿no? Aquí hay otra sala, Julián. En esta sala hay más cosas. Yo también veo que aquí hay otra sala. Voy a ver qué hay por ahí. Ostras, te ha dado una vuelta muy larga, ¿eh? María y miña, chaval. Aquí hay un cofre. Aquí hay otro. Voy a ver en este cofre qué hay. Dinero. No, aquí en este están los pantalones, Maribel. ¡Yes! Es que esto sigue bajando, Maribel. Un top de momia. ¿Un top de momia? Sí. Voy para allá. Espérate, espérate. Bueno, el que has dicho tú, ¿dónde está? En la otra... Hacia la otra dirección. Hacia la otra dirección. Vamos, para allá pues. O sea, en esta misma... Sí. Hay otro portal aquí, ¿no? Ah, es un regalo, ¿no? Sí. Ay, pero ¿cuántos regalos hay aquí? Hay tres. Vale, tengo la momia. Pastuki. Y más pastuki. Ostras, chaval. Madre mía, somos indianas, Joan, chaval. Cómo mola este outfit, Maribel. Escucha, vamos a seguir bajando, pero me llevo el artefacto este, ¿no? Maribel se ha puesto la camiseta de momia. Bastante guay te queda. Tenemos que bajar, Mari. Venga, vamos. Seguimos bajando. Pues sí que es grande esto, ¿eh? Esto es muy grande, yo, ¿no? Desde fuera no parece tan grande. ¿Qué va? Yo no tenía ni idea. ¿Eh? ¿Se oye música? Ostras, esto es otra sala. ¡Uy, lo! ¿Qué es esto, tía? ¿Y esto? ¿Es música? Sí. ¿No será esto lo del Kraken ese? Igual no tenía que haber pillado el artefacto este. ¿O sí? A ver si aquí hay algo. ¡Eh, Maribel! Aquí hay como unas figuras. Hay un ojo y... ¿Una pizza? ¿En serio? ¿Puede dejar este artefacto? Se están iluminando aquello de allá. ¿El qué? ¿Qué se ilumina? Cuando lo tocas debe ser... ¡Ah! ¡Ah, vale! Creo que hay que seguir un orden, Mari. A ver, voy a pisar esto. ¿Qué pasa? Vale, eso no es. Se ilumina ese y luego el ojo. Vale, pues vamos a hacerlo en ese orden. Vale. ¡Uy, lo chaval! Vale, ahora es este, el ojo y otra vez este. ¡Ostras! ¡Se va! ¡No, es un puente! ¡Claro, claro! ¡Muy bien! Vale. Oye, qué fácil, ¿no? Uno, dos, tres, cuatro. ¡Ay, me he equivocado! ¡Perdón, perdón! ¡No! Vale, eso... Espera, espera, que me he equivocado. Me he rayado, ya no sé qué hay que hacer. Creo que es repetir y al final la pizza, ¿no? Vale. Y ahora será repetir lo mismo otra vez todo. Otra vez ese. Ahora la pizza. Y luego la otra cosa. Facilón, facilón, ¿no? Ah, se empezaba por esto, ¿no? Sí. La pizza. Y la otra cosa. ¡Uh! Nos falta uno solo. Vale. Dámelo. Bam. Bada, bam. Vale. Uno, dos, tres, cuatro. Ahora pizza, pizza. ¿El otro? El cuadro. Y pizza otra vez. Y pizza otra vez. ¿Qué haces, tío? Vamos para allá a ver si se va a cerrar esto, Maribel. Ay, que no te he visto, ¿qué te has ido? Yo me voy, pues si acaso se cierra. Que ya no me fío un duro. Pero ya no vamos a poder volver aquí. No lo sé. Vale, vale. Supongo que sí. Ostras, ¿cuántos regalos, Maribel? ¿Cuántos regalos? Muchísimos. Va, pero es poco dinero, ¿eh? Es una castaña esto, ¿eh? Es poca pastuqui, ¿eh? Veo yo aquí, ¿eh? 800, unos 805. Oye, se podrían estirar más con los regalicos, ¿eh? Pero es un tesoro, ¿eh? Hay muchos, pero son muy flojos. Una cosa, una cosa. Hay un botón aquí. ¿Qué hacemos? Le damos. Espera, 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 espera. Espérate. Espérate un momento. No le des a ningún botón que yo me he dejado un regalo que había por ahí, Maribel. No le des al botón aún, ¿eh? No, no le doy. Además, me tengo que traer el artefacto. A ver lo que hay aquí. Atención. Regalito. 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 Lo de la momia del sombrero, pues nos falta una parte de la momia, ¿no? Sí, los pantalones. Bueno, voy para allá, ¿eh? Atención. Maribel, ha llegado el momento de darle al botoncito. Yo pillo el artefacto por si acaso. Dale al botoncito. A ver qué pasa. Prepárate el brazo. Ahí está. ¿Le has dado? ¿Para qué es esto? No me digas que tenemos que volver. ¿Pero el botón para qué es? Sí, sabía todo el golpea aplastado. Me ha aplastado. Vale, vale. Ah, vale. Claro, es que tarda en bajar, Maribel. Sube, sube. Sube, sube. Ahora dale al botón. Este. Es que tarda en bajar, Maribel. Yo pensaba que era algo automático. Dale, dale. No, vamos para arriba, ¿eh? Vamos. Oye, Maribel, ha sido una pasada este capítulo, ¿eh? No ha acabado todavía porque tenemos que llevar esto al museo a ver si es un artefacto. Pero ya se me ha ocurrido que a lo mejor tenemos que volver para pillar la bola azul esa y llevárnosla a la mina. Creo que es lo que hay que hacer, ¿eh, Marí? Sí. Había como un cubículo igual que el que había aquí, ¿sabes? Había que ponerlo. Entonces a lo mejor es para eso. Así que lo próximo que vamos a tener que hacer será ir a ver la estatua esa del Bobli. Tengo una idea maravillosa. Mira, tú pillas esto con una mano y con la otra te enganchas al helicóptero. La vamos a perder. No, no, no. Que no, que es una idea buenísima. ¿Ya? ¿Te has enganchado, Maribel? Sí. Ni se te ocurra soltarte, ¿eh? Transporte urgente, vámonos. Bueno, Maribel, estás demostrando una valentía impresionante haciendo esto, ¿eh? Ni se te ocurra soltarte. Directos al museo. Estamos en el museo. A ver, cuidado. Que no quiero chocarme. Indiana Jones no iba con helicóptero, ¿eh? Solo digo eso, ¿eh? Vale, muy bien, Maribel. Te has puesto debajo del helicóptero. Bien. ¡Ah, que se va! La he pillado, la he pillado. Se iba la bola. Atención porque nos aproximamos a soltar esto y... ¡Has encontrado un artefacto! Vamos, a ver qué es. A ver qué es lo que hemos encontrado, ¿eh? Uno de cuatro de la jungla, Maribel. ¡Uh, chaval! Aquí pone que es una bomba antigua Bobli y que afortunadamente, pues, que no funciona. Ya nos hemos dado cuenta antes de que no explotaba. Bueno. Oye, ¿no está mal? ¿No está mal, Maribel? Bueno, pues, esperamos que os haya gustado esta aventuraza que hemos hecho. Lo próximo que vamos a hacer va a ser ir al ídolo de piedra ese gigante a ver si allí encontramos otra respuesta a lo de que hemos encontrado en las minas. ¿No, Maribel? Sí. Pero eso será el próximo vídeo porque este... Se acaba ya. ¡Adiós! ¡Adiós! Ya está disponible el primer libro de Los Misterios de los Polo. ¡El parque de atracciones encantado! ¡No se lo digas a nadie! ¡No se lo digas a nadie!